¿Qué pasa gente? Bienvenidos a EasyReviews y a un nuevo de un vistazo. Yo soy Easy y hoy vamos a jugar a Voltaire, The Vegan Vampire, un juego que ha salido el 27 de febrero de 2023 y que tenéis en Steam por 15 pavetes, así que está en acceso anticipado por cierto, así que vamos a ver de qué va esta historia, es un juego de rol se supone, pero no sé muy bien de qué va la vaina. El juego está en inglés, pero se espera que le metan con el tiempo idiomas, así que es probable que llegue en castellano en algún momento. Yo lo dejo caer por ahí, ¿vale? Bueno, tenemos a un vampiro que va por ahí volando y tenemos a trolls raros que van diciendo ¡Venganza! O algo así, por lo que sea, no lo tenemos muy claro. Sale el gallo, digo, canta el gallo cuando sale el sol, pero si sale el sol no podemos hacer nada. Vale, ok. A ver, no me das... ¿Y esto que es? Gracias a Carrier Crowe. What the odds on this big? Parece una carta de los tíos Frank y Stein. Frank y Stein. Querido Voltaire. Voltaire se tiene que decir en francés. O sea, esto lo sabe todo el mundo. Voltaire. No se puede decir Voltaire. Hay que decir Voltaire. Con el R. Vale, que quieren hacer cosas en el cementerio. Los Werpix, no sé lo que son. Querido tío Frank. Ah, tu querido tío Frank quiere recordarte que es conveniente dejar las llaves de la casa debajo del Rook, que no sé lo que es. Tu querido tío Stein quiere recordarte que tu maloliente tío Frank, que el Rook está dentro de la casa, con lo cual no podrán coger la llave. Ok. A ver, ¿qué tengo que hacer? Que habláis mucho, Frank y Stein. A ver, Clint, a Phil. ¿Cómo? Ah, es de plantar cosas esto. Vale, ¿a dónde tengo que ir? Collect water from droplings. ¿Hay un mapa o algo aquí? Ah, vale. ¿Esto? A ver, voy a coger una semilla. ¿Y el agua de dónde salía? ¿Hemos quedado? Muchas cosas por aquí fuera, ¿eh? ¿Dónde salía el agua? La virgen. Oye, ¿esto lo puedo quitar ya? Active soul. No. Aquí está, lo del agua. La virgen. O sea, el agua está vivao. ¡Qué demonios! ¡Date quieta, tú! Vale, vamos a plantar cosas. O sea, es un vampiro plantando cosas. O sea... You don't have any seeds. ¿No tengo seeds? Pues vamos a coger seeds. A ver, tú, dame seeds. Vale, ya tengo seeds. Ah, claro. El vampiro vegano. Claro. Ahora lo entiendo todo. Vale. Vale. O sea, hacer cosas me va... Me va... Me va haciendo gastar cosas. Ok. A ver, ¿esto qué es? 25 de todo. Necesito yo de eso. ¿Esto qué es? Dig. ¿Qué es esto? All crap and wood. Esto no puede hacer nada. Coffee beans sprut. Vale. Tengo otra semilla. A ver si consigo otra semilla. Oh yeah. Venga, vamos a plantar una cosita de calda. Ya que tenemos aquí sitios. Vale. Y aquí... Vale. You are getting hungry. ¿Y qué me quieres decir con eso? Querido Voltaire. What the flock talk you so long? Muy bien. No sé lo que es el rug. O sea, no me digáis rug porque no sé lo que es. En fin. Que vamos a pasar del tema. Planta seeds. Water the seeds. Eh, sí. Ah, que tengo... Ok. O sea, tengo que plantar... O sea, todo lo que he hecho hasta ahora no... Please, please, please don't break into the house. It's a rental. Sobrevive siete noches. Vale. Vamos a coger agua. Tch, tch. Eh. Eh. Tú, ven aquí. Mala pécora. Ven aquí. Sea posible. Eh... Vale. Eh... A ver si encuentro más cosas, plantas que hacer por aquí. Eh... ¿Puedo comer los blueberries? Restore... Restore... Ah... ¡Ah! Ja, 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 ja. Vale. Ok. O sea, eso me da cositas. Muy bien. Eh... Pero ya no me dan hambre recolectar esta cosa. Ah, resource depleted. Eh. Resource depleted. A ver los coffee beans estos. Ah, mira. Cuando está gastado ya no te hace... Ya no te gasta. Bueno. Vamos a... A plantar más cositas, ¿no? Dig new field. 15. Ni de casualidad. Voy a plantarlo aquí. Eh... Ok. 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 Quest completed. Muy bien. ¿Y ahora qué? Más cosas tengo aquí. A ver. Killvoltaire. Gracias por no romper... Eh... Dentro de la casa. A saber. Eh... Es lo que necesitamos para madurar. La mayoría necesitan un día o dos para crecer. Vale. Ok. Let's see to place traps. Ah, o sea que se van a intentar comer las plantas. Ahí va. Ok. No sé qué estoy haciendo. A dejar eso ahí. Funk... Funk... Wow... Sí. Vale, bien. Que me digáis cosas. Venga. Eh... Paso de vuestras historias. A ver. Eh... Press the path to open your Wikipedia. Aquí tenemos. Tenemos baggies. Puedo ir a baggies. Bossies. Y baddies. Vale. Todavía no tengo nada. Más cosas. Venga. Madre mía. Frankie Stein. Sí que... Sí que escriben rápido los tíos. A ver. Craft. New seats at you. Atchumitar. Change. Costum. O sea. Puedo entrar aquí en casita. ¡Ah! ¿Qué es esto? Heartstone Locked. Enter the house. Enter the alchemy table. Será esto. Funtman Seed. Winecraft Seed. Desliminar. Nanananana. Ok. Voy a hacer una de estas. Ah. No tengo soulstones. Vale. Wardrobe. No sé lo que es. Ah. Con esto puedo hacer compost. Vale. Ah. Me da... Vale. Si los quito me da experiencia. Ok. Eh... Reliquarium. What is that? Ah. Vale. Con esto mejoras todas las cosas que puedes ir haciendo. Vale. Completito. Sleep. O armario. Ok. Muy bien. Ok. Me voy a dormir. Voy a ir. La virgen. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no me comáis mis plantitas. Ay. Me han roto una planta. Serán asquerosos. Sin vergüenzas. Mis plantas. Mis queridas plantas. Se me están rompiendo todo. Malvados. Mis plantitas. No me esperaba esto para nada. A ver. Increase un melee attacks. Area size. Change el primer attack. To arrange the projectile. No. Ability size. Andurati. No. Voy a... El melee mejor. The sun is rising. Me han roto la... Uy. Coño. O sea. Ah. Vale. O sea. Este... Este es... O sea. Sobrevive al día. Mira que bien. Just tour check. Vale. ¿Qué más cosas me decís? A ver. Soulstones can be growth. Found or any true quest. Vale. Lo tengo. ¿Esto qué ha pasado? Estará preparado en un día. Activate soul barrier. Spend soulstones. Pero no... You are getting really hungry. Vale. No te preocupes. ¡Oh! ¡Qué rico! Vale. ¿Puedo plantar soulstones? No. Es que no tengo soulstones para... Para plantar yo. ¿Cómo planto yo soulstones? ¿Esto qué es? ¿Puedes pescar? ¡Oh! ¡Fizz Cthulhu! Puedes darle de comer a Cthulhu. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosidad de verdad! ¡Moldito Esti! A ver. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente. Dick. ¿Qué es esto? Ok. ¿Puedo coger a los... ¿No puedo irme ya más para acá? No. Aquí ya estoy encerrado. Eh... Vale. Skills... Skills... Es que no... No sé de dónde tengo los... ¿Dónde tengo que hacer eso? ¿Qué me piden? ¿De las soulstones? Spend soulstones. Desconozco que tengo que hacer, la verdad. Eh... Eh... Soulstone, craft. Vale. No tengo materiales. O sea, necesito 10 de madera y 10 del otro para la soulstone. Ok. Pues bien. Pues muy bien. Pues nada. Voy a hacer cositas a ver si... A ver si consigo historias. Ven aquí, tú. A ver. ¿Puedo romper árboles o cosas o...? Vale. Ya está. Crowberry boost. Esto es agua. Esto no sé qué es. ¡Uy! Un cofre, eh. ¡Oh! Maravilla. ¡Uy! ¡Qué rico! Coffin beans. Estos crecen rápido. Tú, 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 tú. ¿Y esto qué? ¿Esto qué? A ver si tengo para comer. ¡Uy, sí! Sí, tengo, sí. Vale. Vamos a plantar cosas. ¡Epa! Arbolito. Vamos a plantar cosas. Por lo que sea. A ver. Aquí voy a plantar un fangmang de estos. Activo. Activo. Ok. Vamos a hacer esto. Tengo verdadera hambre. Vamos a plantar esta cosa. Sí, lo sé. Lo sé. Sé que tengo mucha tal. Sí, lo sé. Lo sé. Este está activo. Entiendo que será una trampa. A ver. Vamos a poner una trampa aquí. Y otra trampa por aquí. Y con eso ya lo tendríamos. Y me voy a dormir. A ver qué puedo hacer. Bueno. Pues a la cama. Vamos a pegarnos con gente. Esto podré defenderlo mejor. Ahí va. Pero tan lejos. No. Demonios. Van a aguantar todas. Ya verás. Ahí, ahí. Tú no esquives. No esquives el golpe. Asqueroso. Desune rising. Venga. Claro que sí. Por Dios. Dame de comer. Dame de comer. Solo 15. Y la virgen. Tanto trabajo para eso. ¿En serio? Si es que no. Me voy a morir de hambre. A ver. Frutos. Frutos. ¿Dónde hay frutitas? Crowberry bush. Dame. Dame. Dame bruces. Por favor. Que me muero de hambre. La virgen. Me voy a buscar crowberry bruces. Y a comer. Porque me muero. Me muero fuertísimo. Vamos. Entiendo que si consigues. Si llegas a tener toda el hambre. Se acabará la partida. Morirás. ¿No? Me vais a dar un solo madero. Asquerosos. Scullium bush. Esto no se lo quedaba. No. Eso no da comida. A ver bruces. ¿Dónde estáis? Virgen. Que poca comida tenemos por aquí. Coffin beans sprut. ¿Esto me dará de comer? Pues no. Pues no. Mira. Este. Uf. Gracias. Por Dios. Gracias. Estoy. Estoy pasándolo mal. Estoy pasándolo bastante mal. Ser un. Un vampiro vegui. No es fácil. No es sencillo. De hecho diría más. Es complicado. Vale. Este crecerá mañana. Este no. Este dos días más. La virgen. Pues. Creo que puedo. Creo que puedo conseguir una piedra de esas. Una stone de esta. Sí. Ya tengo una. Muy bien. ¿Y puedo plantarlas aquí? ¿No? Pues nada. Ay Dios mío. Qué calvario. Venga. A dormir. Otra vez. A ver si conseguimos algo. Menos mal que soy poderoso como el trueno. Qué asquerosos seréis toda vuestra vida. Quita. 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 Será posible. Un tres damas. En que es trap size. En que es trap size. The sun is rising. Ok. Dame de esto. Por Dios. Pero no. No puedo yo ir así por la vida. Y quito. Vale. Sí. Coffin beans. Es que no. No me da. No me da. No sobrevivo yo con esta historia. Y esta. La tengo que regar cada día. En serio. O sea. No le veo yo el sentido a esto. Tampoco sé cómo conseguir las Spence Owl Stones. Estas. Esto está siendo demasiado complicado. ¿No? Así para ser el comienzo. O es que lo he hecho sumamente mal. Que tampoco lo vamos a descartar tan rápidamente. No vamos a descartarlo rápidamente. Porque ya nos conocemos. Sabemos de qué palo vamos. Pero bueno. Aquí estás. Voy a plantar otra de. Otra de estas de comida. Coffin beans. Coffin beans. Me quedan tres coffin beans. Nada más. A ver si. A ver si las aguantamos. Macho. Porque la virgen. Venga. Un coffin bean. Va. Así. Eh. No tengo agua. ¡Ah! No tengo agua. La virgen me va a morir. Y coger agua cuesta. Cuesta dineros. Ya te digo yo. Madre mía. ¡Eh! Tú ven aquí. Ahí mira. Ahí hay más beans. 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 Rozando el límite. Rozando el límite. En fin. Nada. No nos queda más que dormir. O sea. Es lo que nos queda. Es la última ya que hago. Y si no. Si no salimos de aquí. Lamentablemente lo voy a tener que dejar ya. Porque llevamos ya 23 minutos. O sea. No he puesto ni una sola trampa. Soy bastante zote. Por lo que sea. ¡No! ¡No! ¡Mis beans! ¡Mis beans! ¡No! 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 ¡Mis querías beans! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que te mato! ¡Me han roto una vez! ¡No! ¡Uy calabacitas! ¡Ah! ¡Qué maravilla! Ha costado. Pero joder. Me ha llegado al alma. En fin gente. Vamos a dejarlo por aquí. No sé cómo conseguir las Hurston. Excepto consiguiendo madera y tal. Comienzo demasiado complicado. Para lo que tal. Y defender todas estas cositas. Se me está haciendo bastante complejo. Pero bueno. Solo puedo defender un campo. No tengo ni idea de cómo conseguir defender los cuatro que hay. Entiendo que es bastante complejo. Pero bueno. Igual lo que tengo que hacer es empezar a plantar por aquí trampas. Una en cada puerta. Y esperar que no se me coman las cosas. Pero bueno. Entiendo que a medida que vaya avanzando el juego te irán dando más cositas. Y podrás ir generando otras historias. Por ejemplo esta planta yo creo que lo que hace es defender las plantaciones alrededor. Irá comiendo a la gente. No sé. Igual se puede hacer algo por ahí. Y nada más. Esta gente se llama Voltaire de Vegan Vampire. Ha salido el 27 de febrero y lo tienes en Steam por 15 pavos. Entiendo que se irá complicando la cosa. Y irás pudiendo hacer más cositas. De momento está como bastante recogidito. Lo irán ampliando supongo. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Mi forma terrible de jugar. Y si es así. Pues podéis dejarme un like. Podéis suscribiros. Eso me ayudaría muchísimo. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por haber pasado por aquí. Sed buenos. Nos vemos gente. Adiós.